¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Hoy estamos una vez más en contacto de aventurarnos en la era de la regencia en Inglaterra y en el mundo de los Bridgerton, y también en Los Ángeles del siglo XXI y las Kardashian. Si crees que esto parece una conexión extraña, no te preocupes, tenemos una explicación para ti. Recientemente tuvo un lugar un intercambio en Twitter entre nada menos que Kim Kardashian y Nicola Coughlan, la estrella de la serie de Bridgerton, quien le dijo a la estrella del reality que su familia era una gran inspiración para los Vitteringtons, para gran entusiasmo e incredulidad de Kim. ¿Pero hay otras similitudes entre las dos familias? ¿Qué más vincula a las Kardashian con el programa? ¿A quiénes creen que se parecen las estrellas de la exitosa serie de Netflix a los personajes de Prudence y Filipa? ¿Y podría haber alguna posibilidad de que el fundador de Skims aparezca en un cameo en el programa? Quédate con nosotros para enterarte de las últimas noticias sobre Kim. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Desde hace un tiempo, Kim Kardashian no ha estado ocultando exactamente el hecho de que, como bien muchos de nosotros, ella también se había enamorado de la exitosa serie de Netflix que se estrenó el 25 de diciembre, aunque le había llevado algo de tiempo empezar a verla. Hacia fines de enero de este año, Kim recurrió a su Twitter para hacer que sus seguidores respondieran la siguiente pregunta. ¿Debería comenzar con Bridgerton esta noche? Y dio la casualidad de que la actriz que interpreta el papel de Penelope Farrington le respondió diciendo que Kardashian definitivamente debería ver el programa. Para aquellos de ustedes que quizás no sepan, Nicola es una actriz irlandesa de 34 años, quien saltó a la fama después de aparecer en una comedia de situación en 2018 que se emitió en el Reino Unido llamada Derry Girls. Aunque el papel, que seguramente la empujó a un nivel internacional, fue definitivamente en Bridgerton. Rápidamente pasó a ser una actriz bastante conocida a tener una interacción en las redes sociales con nada menos que una de las estrellas del reality más famosos del mundo. Y no es de extrañar que se haya asustado un poco por todo el asunto cuando reveló que había amado a Kim durante más de una década. Pero antes de llegar a la interacción, miremos hacia atrás para ver cuán fan del programa es Kim. A pesar de que le sugirieron el programa en enero, no fue hasta marzo que Kim realmente pudo ver la serie, pero al recopilar sus reacciones no se decepcionó. En su Instagram, mantuvo a sus fans actualizados sobre su progreso. Sus fieles seguidores pudieron ver y escuchar en múltiples de sus historias a la estrella del reality chillando de fondo y queriendo que los personajes se besaran. ¿Alguien más tuvo la misma reacción mientras veía el programa? Llevado a sus 215 millones de seguidores, reveló que no podía dejar de verlo y parecía que sus fans estaban en la misma página que ella. Y muchos acudieron a las redes sociales para señalar que tenían exactamente las mismas reacciones mientras veían la serie. Y parece que ha disfrutado tanto del programa que incluso tiene un chat grupal con sus amigos dedicado a él. Y para demostrar que cuando se trata de Bridgerton, Kim es como el resto de nosotros, tuvo la misma reacción que la mayoría cuando se anunció la noticia de que Reggae Jam Page dejara el programa. Como muchos de ustedes sabrán curiosos, muchos fanáticos estaban bastante encariñados con el duque de Hastings, por lo que el hecho de que se fuera fue un shock para muchos. Llevando a Instagram la noticia que se anunció al estilo de Lady Wisteldon, quien es la narradora chismosa de la serie. En el post escribieron, mientras a todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una viscondesa, nos despedimos de Reggae Jam Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla. Como puedes imaginar, la sección de comentarios pronto se llenó de fans que absolutamente quedaron sorprendidos por la noticia. Y aquí, en donde Kim comentó, Aunque el propio René no estaba tan sorprendido y en una entrevista con Variety dijo que él sabía que su tiempo en el programa sería de corta duración, ya que su personaje siempre estuvo destinado a tener un arco de una temporada. Aunque si quieres saber más sobre el actor detrás del papel del duque, asegúrate de ver nuestro episodio anterior haciendo clic en el enlace de arriba. Pero por ahora, quédate con nosotros, ya que vamos a contarte sobre la respuesta y la conexión entre la familia Kardashian y el programa. El otro día, Nicola recorrió a su Twitter para preguntar si la fan de Bridgerton número uno del mundo, que aquí obviamente hace referencia a Kim, sabe que ella y su familia fueron una gran inspiración para los Fighters Tongue. Añadió que durante la prueba de vestuario hablarían de ellos y presumiblemente del espectáculo. Sin embargo, no ha dejado claro si fueron inspiraciones para las actrices que asumieron esos roles o para los productores. Y he aquí, una hora después, la fundadora de Kim Kardashian West Beauty respondió al tuit y por su reacción quedó claro que no tenía ni idea al respecto. También reveló que se enteró de esto porque alguien lo había enviado al chat grupal de los Bridgerton antes mencionado. ¡Super fan aquí mismo! En la misma respuesta incluso, preguntó si podría asistir a una prueba de vestuario una vez que comience la filmación de la segunda temporada. Una pequeña advertencia de spoiler para la siguiente parte si no habías terminado de ver la serie ha sido advertido. Con razón Nicola se sorprendió de que la propia Kim Kardashian le respondiera diciendo al elenco que le encantaría que los visitara en el set. También hizo saber que la estrella del reality que el fabricante de corsés, el Sir Pearl, que hizo el que Kim había usado para la gala Met en 2019, también había hecho el de la serie. En su publicación, la actriz también reveló que el siguiente que hizo después del de Kardashian fue el mismo que ella usó y agregó que Kim ha sido parte de Bridgerton por más tiempo de lo que pensaba. Lo que siguió fue que Kim Kardashian incluso obtuvo su propio título de la propia Lady Whistledon, duquesa Kardashian de calabazas. Aunque aquí algunos de internet han estado bromeando diciendo que Kim realmente no es ni al caso con eso, algunos incluso son bastante crueles y dicen que probablemente ni siquiera sabe acerca de los libros. Pero vale la pena señalar que Nicola nunca reveló si era solo una cosa entre las actrices o los productores, como ya lo dije. La actriz irlandesa incluso les dijo a los fanáticos que ella y sus hermanas en la pantalla, interpretadas por Harriet y Bessie Carter, habían pasado bastante tiempo comparando a sus personajes con las Kardashian. Y dado que las pruebas de vestuario, especialmente las de la época, como las de ellos, pueden llevar bastante tiempo, es probable que las chicas hayan tenido mucho tiempo para pensar estas cosas. Pero, ¿a qué resultados llegaron? Una vez más, advertencia de spoiler, Nicola está convertida de que su personaje Penélope tiene mucho en común con Kim, dado que hay tantos cambios en torno a Penélope en la primera temporada que apenas puede soportarlo. Quizás con esto la joven de 34 años se está haciendo eco del divorcio por el que actualmente atraviesa Kardashian. Y todos sabemos que las hermanas les encanta chismear entre ellas, lo hemos visto en su reality show y muchas veces. Y dado que la hija más joven de Farrington es Lady Wisteldon, ¿podría ser esta otra forma en que se relaciona con ella? La propia actriz había dicho que es porque su personaje es una exitosa empresaria, pero ¿cuáles son sus pensamientos mis curiosos? También agregó que Kim es buena detective, lo que también tendría mucho sentido con este vínculo. Las comparaciones son entre sus hermanas en pantalla, Prudence y Filipa, en las cuales las actrices han coincidido en el hecho de que son Chloe y Kourtney. Su razón porque son mejores amigas al igual que las hermanas Kardashian en la vida real. Dado que Prudence es la mayor, se podría suponer que está destinada a ser como Kourtney. Estas hermanas Farrington también se describen como monstruos para su hermana y sabemos que las Kardashian han tenido buena cantidad de peleas y no podemos olvidar la pelea entre las dos hermanas Kardashian mayores. Así que haz lo que quieras, Curioso. Pero mientras algunos, como mencionamos antes, citaron a Kim por pensar que los personajes estaban realmente basados en ella y en su familia, otros pensaron que podría haber algo de verdad en esto. Por ejemplo, algunos usuarios de internet habían notado una leve similitud entre Lady Portia, Farrington y Kris Jenner. En la serie, la madre está a cargo de las niñas y está trabajando duro para que encuentren un pretendiente adecuado y se casen. Si bien ese podía no ser exactamente el caso de Kris, puedes estar de acuerdo que en tratar de que sus hijas tengan éxito es una manera de algo de que la mamá se ha esforzado por muchos años. Entonces, mientras uno se enfoca en el matrimonio, otro en el éxito. Algunos incluso argumentaron el rumor de que la señora Jenner fue la que vendió el video para adultos de Kim para dar a conocer su nombre, que podría funcionar perfectamente en este caso. De hacer todo lo posible para que sus planes y visiones se hagan realidad. ¿Pero qué opinas de eso? Si deseas saber más sobre estos rumores, asegúrate de ver nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba. Otros internautas señalaron que ni la serie ni la familia ni siquiera es vista como tan atractiva. Una vez más, haciendo comparaciones con las Kardashian, antes de las mejores de las que habían hecho su apariencia. Con algunas comentando que si la cirugía plástica fuera cosa en Inglaterra, de la regencia, Lady Farrington había hecho que sus hijas se hicieran una. Sin embargo, parece un punto bastante extremo. Otra charla de la ciudad fue si su visita al set podría resultar en que Kim tenga un papel o incluso un cameo en el programa. Después de todo, Kim no es ajena a estar frente a la cámara, tanto en su reality show como en varios créditos de su actuación que llevan su nombre. Te recordamos que ha actuado en producciones como Beyond the Break, donde interpretó al personaje de Elle en varios episodios. Episodios Deep in the Valley, CSI, New York and Disaster Movie, Tentación, Confesiones de un Consejo Matrimonial. Seguramente ella no encontraría muy desafiante actuar. Aunque por supuesto vale la pena señalar, mis curiosos, que estas solo son cosas de los fanáticos de la familia de la telerealidad y la serie de Netflix han estado especulando, al estilo de Lady Whistledon, siempre cotilleando. Mi curioso, ¿qué piensas sobre esta interacción? ¿Crees que Kim podría hacer algún cameo en el programa o incluso conseguir un papel? Si es así, ¿con quién debería jugar? ¿Sabías que Kim Kardashian es fanática de la serie de Netflix? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima vez.